POR ACÁ ESTÁ ALCOVA, LEVANTA DE ATRÁS, GALLARDO, GALLARDO, TIRO, NO LA PELOTA PARA RABELO, AHORA SÍ, GALLARDO SALÓ EL ARQUERO, DISPARO, OTRA VEZ, CONTRARREMATE, NO LA METIÓ, NO LA METIÓ RABELO, TALAVERA, CERO IVÁN TRES DE ALFREDO TALAVERA, EXTRAORDINARIAS EN ESTE PARTIDO. DEL RABELO, TALAVERA, PORQUE NO, Y NO, 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 NO. CREO QUE HAY QUE VERLA NUEVAMENTE, PUES ESTAR VIENDO 3, 4, 5 VECES, LO QUE ES UN PORTERO, CON UNA HABILIDAD, CON UNOS REFLEJOS, CON UNA CALIDAD, CON UNA COLOCACIÓN Y QUE NUNCA PIERDE DE VISTA LA PELOTA. AHÍ ESTÁ LA PRIMERA, LA SALIDA FUE EXTRAORDINARIA SOBRE GALLARDO, LA SEGUNDA. VEN NUEVAMENTE, NUNCA PIERDE DE VISTA LA PELOTA Y VA LUEGO A COLOCARSE, Y AHÍ Viene A LA TERCERA FUE EXTRAORDINARIO, SENSACIONAL.